Un especial saludo a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC al cumplir 20 años de existencia y a la Facultad de Economía que es parte importante de esta universidad. La UPC tiene 20 años muy bien cumplidos, una universidad que ha logrado desarrollar excelencia en la educación en el Perú y es una clara demostración de lo que puede hacer la inversión privada en la universidad y la educación peruana.